¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En más de una ocasión hemos hecho referencia a una frase de Luis Paster que dice que la suerte solamente ayuda a una mente entrenada. En más de una ocasión algún investigador ha encontrado algún secreto importante fundamental del universo en forma accidental mientras busca algo aparentemente banal. Uno de los casos más dramáticos sucedió en la década de los sesentas cuando comenzaron los lanzamientos de los primeros satélites de comunicaciones. Busque usted la historia del satélite conocido como Telstar. T-E-L-S-T-A-R. Telstar se hizo famoso en su momento porque permitió las primeras transmisiones por televisión en forma inalámbrica a través de un continente entero. Claro, está como Telstar es un satélite que giraba relativamente cerca de la superficie terrestre. Telstar solamente estaba en posición de retransmitir una señal del continente americano hacia Europa o viceversa durante algunos minutos en cada paso orbital. No podía usted transmitir tres horas de televisión, pero sí podía transmitir durante algunos minutos algún mensaje, como lo hizo en su momento el presidente Eisenhower. Las señales de televisión del telstar no eran muy buenas que digamos. Eran blanco y negro en aquella época. Ya existían los prototipos de la tele de color, pero no se habían hecho populares. Los prototipos de la televisión de color eran muy costosos, eran complicados. La tecnología era muy variable. Cada quien había varias propuestas tecnológicas para los televisores de color. Y cada una de estas propuestas recibió un tipo de señal diferente. Así que si usted, de haber existido una industria en aquella época, habría sido verdaderamente desesperante comprar un televisor de color porque usted habría recibido señales únicamente de la empresa que le vendió su televisor. No podría recibir las señales de cualquier otra empresa. No existía un estándar universal para la televisión de color. Entonces, bueno, la única forma de televisión era la televisión en blanco y negro. Y el resultado de todo este jaleo, para no meternos en demasiado detalle, es que la calidad de las señales era mala. Las señales solamente podían recibirse durante algunos minutos muy ruidosas. La pantalla siempre llena de lo que ahora se llama nieve. Estos puntitos luminosos que emborronaban la imagen. Y fue entonces cuando dos astrónomos que trabajaban para una compañía de comunicaciones muy famosa en aquella época, la compañía AT&T, trabajaban en los laboratorios VEL, un centro de investigación tecnológica privado espectacular. Si usted revisa la historia de los laboratorios VEL, verá que en ese lugar se inventaron los transistores, muchos de los elementos básicos de los microchips. También se inventó allí la telefonía celular y un montón de cosas más. Es el lugar con mayor densidad de premios Nobel por metro cuadrado de la historia. Bueno, dos de esos premios Nobel le fueron entregados a astrónomos que habían sido contratados por VEL para estudiar el caso del Telstar. Los radioastrónomos saben cómo amplificar señales de radio muy tenues que vienen del cielo. Y bueno, se pensó que esa experiencia podría servir para mejorar la calidad de las señales del Telstar. El caso es que estos investigadores se ponen a trabajar con el Telstar y de pronto se topan con el asunto del ruido. La antena con la que se pretendía recibir la señal del Telstar o enviarle la señal al Telstar capturaba mucho ruido ambiental y no se entendía por qué. Entonces lo que pasó con estos investigadores es que se pusieron a explorar las características de su antena, empezaron a corregirle ciertos defectos, etc. Lo que querían era recibir mejores señales de televisión y se dieron cuenta que había un ruidito producido por una señal de radio muy peculiar que parecía venir de todo el cielo y no podían quitar el ruido. Estaban realmente desesperados. Fue entonces cuando uno de estos investigadores decidió tomar un vuelo para mirar a una reunión de radioastrónomos, etc. Y por accidente le tocó a un radioastrónomo de su lado y empezaron a platicar. Y le dijo el hombre que trabaja en los laboratorios, oye, pues fíjate que yo estoy tratando de ajustar la antena que usamos para detectar las señales del Telstar, pero no puedo. Hay un ruidito que se mete y que viene de todos lados. ¿Cuáles son las características de este ruido? Pues ahí se las platica este hombre, se queda viendo al papel que le da su compañero. Le dice, oye, a ver, espérate, ¿tú detectaste esto? Sí, no puedo quitar ese ruido. Yo no sé cuál es el defecto que tiene mi antena que está pescando este ruido que no sé de dónde viene. Dice, no es ningún defecto. Tenemos años buscando esta señal. La teoría dice que si el universo nació de una gran explosión, el cielo debería estar lleno de un residuo, del eco luminoso, de la explosión que dio origen al universo. Solo que esa luz habría perdido ya mucha energía y ahora tendría forma de ondas de radio, exactamente con las características que describes. Entonces, cuando llegó el avión, los astrónomos se bajaron, no fueron al Congreso, se subieron en el siguiente avión para regresarse a New Jersey, donde estaba la antena, para ver los datos. En un excelente libro que trata precisamente esta historia, se dice que por un momento las personas que estaban viendo esos resultados tenían el secreto del universo en sus manos. Estos investigadores que trabajaban tratando de resolver un problema técnico relativamente sencillo, bien entendido, de pronto tuvieron en sus manos los secretos del origen mismo del universo. Fue algo realmente espectacular. De entonces para acá han sucedido, bueno, incluso antes, han sucedido ya muchos casos en los que un grupo de investigadores que trabaja con algún problema técnico simple, de pronto encuentra la forma de explicar algo espectacular sobre el universo. Bueno, pues parece que eso acaba de suceder de nuevo. Tiene tiempo que los ingenieros y expertos en sistemas de muchos lugares del mundo tratan de desarrollar lo que ahora llamamos las computadoras cuánticas. No nos vamos a meter en demasiado detalle en esta capsulita chica. Tendríamos que hacerlo más en grande en otra ocasión. Pero el caso es que las computadoras cuánticas funcionan con un principio diferente al de otras computadoras. Las computadoras cuánticas, en una computadora normal, usted tiene una serie de circuitos en donde se guardan una por una las instrucciones necesarias para resolver un cierto problema. Y cuando usted empieza a buscar la solución a ese problema, necesita proceder sistemáticamente, paso a paso, para obtener una solución. Un problema puede tener muchas soluciones diferentes. Si usted quiere ver cuál de esas soluciones es mejor, tiene que hacer uno por uno los cálculos para obtener cada una de esas soluciones y luego evaluar las soluciones individuales una por una. Si la obtención de cada una de estas soluciones le toma a usted tiempo, el obtener todas las soluciones y poder dar un resultado puede tomarle a usted o años si trabaja en una computadora pequeña o un montón de dinero si trabaja usted con una supercomputadora. Las supercomputadoras son estas máquinas que pueden realizar varias, bueno, las modernas, las más avanzadas, pueden realizar decenas de miles, bueno, centenares de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Y algunos problemas requieren de operar estas supercomputadoras gigantes del tamaño de un hangar por días enteros para poder obtener una solución vagamente aproximada a algún problema. Por ejemplo, una descripción detallada del funcionamiento del clima terrestre. El caso es que este tipo de técnicas normalmente tienen muchas limitaciones. Usted no puede detectar todas las posibles soluciones a un problema con facilidad. No tiene forma de evaluar cuál de esas soluciones es la mejor. Como consecuencia de esto, usted muchas veces renuncia a obtener una solución realmente válida para un cierto problema. Por ejemplo, modelar el clima terrestre. Por ejemplo, representar de manera detallada el funcionamiento de la evolución de un virus. Usted puede simular los procesos que pueden estimular que un virus cambie su estructura genética y puede, por lo tanto, tratar de anticiparse a lo que va a ser el virus. Pero en la práctica, el hacer esto ha resultado ser muy complicado. Entonces, lo más que puede usted hacer es una aproximación vaga. Un virus podría mutar de muchas maneras diferentes. El simular las circunstancias que podrían favorecer tal o cual mutación se vuelve una verdadera pesadilla. Porque hay literalmente millones y millones de posibilidades diferentes de mutación para un virus. Y el simular cada una de ellas le toma un montón de tiempo. Una sola hora de supercomputadora puede costar varias decenas de miles de dólares. Una hora de supercomputa. Y puede usted necesitar varias horas para generar un escenario de evolución de virus. Y luego tiene que generar otros varios miles de ellos para elegir de esos escenarios cuál es el más probable. Se vuelve una verdadera tortura, una locura, tratar de utilizar incluso las supercomputadoras más poderosas del mundo para resolver ciertos problemas. El mundo cuántico es muy extraño. Tenemos pronto que empezar a meternos con este rollo porque es realmente extraño. Cuando tiene usted dos piedras, usted puede sentarse a ver esas piedras durante mil millones de años y van a seguir allí. Cada piedra mantiene su identidad. Si usted junta las dos piedras, las dos piedras siguen teniendo su identidad. Tiene la piedra A y la piedra B. Si usted toma un pedacito muy pequeño de una piedra, por ejemplo un electrón, las cosas cambian. Para comenzar, las piedras siempre ocupan el mismo lugar en el espacio. Estén quietas o en movimiento. Si usted avienta una piedra y le toma una foto, verá que la forma de la piedra es la misma que la piedra que tenía usted enfrente. Claro, o sea, si usted la avienta casi a la velocidad de la luz allí la cosa cambia, no nos vamos a meter ahorita con ese rollo. En circunstancias normales aquí en la Tierra, una piedra siempre conserva su identidad. Siempre tiene el mismo aspecto, la misma forma, etcétera, etcétera. A menos que pegue con algo y se rompa. Los electrones, ¿no? Si usted avienta un electrón, el electrón parece desvanecerse. Los electrones se desplazan como si fueran olas, pero cuando chocan contra un objeto, chocan en un punto específico. Entonces, cuando interactúan con otro objeto, los electrones funcionan como si fueran partículas, como caniquitas que pegan en un lugar. Pero si usted trata de atrapar un electrón mientras vuela por el aire, por ejemplo, el electrón es como si se hubiera desvanecido del universo. Esta idea suena rara, pero resulta que si no funcionaran las cosas así, no funcionarían las computadoras que tenemos enfrente, la forma en la que se unen los átomos para formar moléculas sería otra o no habría moléculas y no estaríamos hablando usted y yo aquí. Esa idea tan extraña es por necesidad real. Usted puede, si tiene usted un sistema cuántico, este sistema cuántico puede tener dos valores. Por ejemplo, tiene usted un electrón, los electrones actúan como si estuvieran girando sobre un eje y los electrones pueden girar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La energía con la que lo hacen, figurativamente hablando, la velocidad con la que lo hacen es siempre la misma. Los electrones no pueden escoger con qué velocidad se mueven. Pero en ciertos ambientes, por ejemplo, en las órbitas alrededor de un átomo, si en la misma órbita tiene usted dos electrones, como sucede con el átomo de helio, usted puede jurar que uno de esos electrones va a tener una cierta orientación y eso automáticamente va a determinar la orientación del otro electrón. De alguna manera extraña, los electrones parecen interconectados. Lo que le pasa a un electrón afecta al otro electrón de manera instantánea. Esto es el famoso entrelazamiento cuántico. Hay otro detalle más. Los sistemas cuánticos pueden existir en estados sobrepuestos. Usted puede tener adentro de una caja, figurativamente hablando, un electrón que puede estar girando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Cuando la caja está cerrada y ese electrón no está interactuando con el exterior, la teoría exige que el electrón viva una superposición fantasmal de estados. Al mismo tiempo está girando hacia la derecha y hacia la izquierda. Usted dirá, pues es que eso es absurdo. Sí, si pensamos en el electrón como una piedrita. El asunto es que el electrón actúa como una piedrita cuando choca contra algo, pero cuando se está moviendo se comporta de una manera diferente. Y usted me preguntará, bueno, entonces, ¿qué es un electrón en términos del diario? Y yo le contestaré que desde hace más de un siglo los físicos frecuentemente tienen reuniones para tratar de responder la pregunta y hasta ahora han fallado miserablemente. Tienen matemáticas que describen muy bien cómo funcionan los electrones, por eso tenemos esta computadora y un montón de cosas más, pero explicar en términos del diario exactamente qué es un electrón no se puede porque la naturaleza del electrón es muy diferente a la naturaleza de los objetos que estamos acostumbrados a ver con nuestros sentidos. El caso es que un electrón entonces puede vivir en dos realidades opuestas. cuando usted abre la caja el electrón es lo que dice la teoría escoge aleatoriamente cuál de esas dos opciones es la que va a mostrarle al mundo exterior. Suena raro, ¿no? Hay muchas cosas más raras con la mecánica cuántica. Otro día nos metemos más en el detalle para que entienda de dónde viene esto. Bueno, esto han tratado de usarlo algunos ingenieros, muchos ingenieros, para crear lo que ahora se pretende lo que ahora se llama computadora cuántica. La idea básica es la siguiente. Usted, los electrones que están almacenados en la memoria de esta computadora representan a los programas y a los datos que están siendo operados por el programa. Si yo quiero simular la evolución de un virus yo genero un programa al que le doy como datos iniciales cuáles son los parámetros iniciales de mi virus cuál es su material genético y cuál es la probabilidad de que ocurran mutaciones en distintos puntos de su genoma. El programa entonces toma esos datos y empieza a hacer sumas, restas, y al final me dice mira, pues al cabo de tantos días la mutación más probable del virus con los parámetros que me diste es esta o estas cinco variedades. Luego tengo que cambiar los parámetros de entrada. Al mismo programa le digo oye, ahora por favor hazme lo mismo pero digo eso por favor no se lo dice usted a la computadora es gratis, oye, por favor tómame estos datos ahora te voy a dar el mismo genoma del virus de hace rato pero ahora me vas a calcular qué pasa si la probabilidad de mutación es más alta en tal y tal y tal segmento qué variedades aparecerían y luego repito y repito y repito la prueba cambiando los datos iniciales que le doy al programa de cómputo esos datos están representados con bits los bits en la memoria de la computadora son pulsos electrónicos que representan al número uno y al número cero usted con cadenas de unos y ceros puede representar cualquier cosa por ejemplo el famoso código Morse utiliza dos elementos el ruidito corto y el ruidito largo y usted puede transmitir libros enteros con código Morse con sólo dos ruiditos puede enviar el Quijote a través del Atlántico o incluso al espacio interestelar que ya se hizo por cierto y espero que tengan la decencia de leerlo porque mucha gente aquí en la tierra que no lo ha hecho bueno el caso si usted ve con una lupa mágica a las distintas instancias de operación del programa que le estoy narrando del programa de cómputo verá que en todos los casos lo que está sucediendo es que yo le doy un cierto patrón de bits al programa y el programa trabaja sobre ese patrón de bits y me genera una salida que es otro patrón de bits diferente el primer patrón de bits representa a los datos del genoma y a los detalles de cuáles puntos del genoma son los que tienen mayor probabilidad de mutar y los bits de salida representan las mutaciones que fueron calculadas por el programa para ese caso en particular ahora cada bit vale 1 o 0 nada más en una computadora normal usted en principio podría construir una computadora cuántica que represente todas las posibles variedades de unos y ceros con las que puede usted alimentar a un programa de cómputo esto entonces le permite a usted entregarle al programa de un solo golpe todas las posibles combinaciones de datos de entrada y el programa en principio podría generarle todas las posibles mutaciones del virus en una sola en un solo grupo de operaciones entonces en lugar de tardarse meses o años con una supercomputadora para obtener todas las posibles mutaciones del virus en este ejemplo tosco que le estoy presentando usted podría obtenerlas en un solo día quizá en pocas horas y en una de esas hasta en minutos una supercomputadora cuántica en pocas palabras esto que se dice de las computadoras cuánticas no es exacto pero bueno una supercomputadora cuántica le generaría todos los posibles resultados de un programa de cómputo como este que le estoy narrando y luego usted se quedaría con la chamba de seleccionar de todos esos resultados cuál es el que más le gusta pero de un solo golpe la supercomputadora le resolvería todas las posibles variantes del problema no tendría que hacerlo parte por parte es por eso que se viene trabajando con las supercomputadoras cuánticas desde hace bastante tiempo porque se está buscando precisamente ese poder de cómputo que sería ideal para resolver un montón de problemas que existen en el mundo de la ciencia el problema es que hasta ahora las supercomputadoras cuánticas no han podido ofrecer los resultados que se espera de ellas porque fallan tienen varios puntos de falla las supercomputadoras por ejemplo este es uno de los casos más más importantes los bits de las supercomputadoras cuánticas se llaman qubits k-u-v-i-t-s un bit es una región en la memoria de la computadora en donde usted puede guardar un patrón de electrones que le representa a un 1 o a un 0 cualquiera de los dos datos pero es una cosa exclusiva en cada bit de la memoria de una computadora normal hay un 1 o un 0 nada más en el caso de una supercomputadora cuántica un qubit es una región física de la memoria de la computadora en donde guarda un 1 y un 0 al mismo tiempo con una cierta probabilidad de que el resultado final de ese qubit sea 1 o 0 está guardado ahí un algo misterioso que cuando las circunstancias son correctas se convierte en un 1 o en un 0 para poder hacer operaciones cuánticas se necesita que por motivos que ahorita no vamos a explicar son demasiado elaborados para una capsulita usted necesita que cuando una computadora cuántica comienza a operar con sus datos que lo haga a una velocidad relativamente baja necesita evitar que lo que hay en el interior del qubit sea afectado por cualquier cosa que venga del exterior un electrón suelto una partícula de luz y de esos hay a montones en cada milímetro cúbico del espacio el aislar el corazón de una computadora cuántica es excepcionalmente complicado además necesita ir cambiando el estado eléctrico de la computadora con lentitud para darle tiempo a los qubits de ir entre comillas decidiendo si se van a convertir en un uno o en un cero si este proceso lo hace usted con demasiada rapidez la computadora cuántica se equivoca el qubit que debió ser uno se convierte en cero en algunos casos el resultado que genera una computadora cuántica en estos casos es basura no sirve de nada usted le metió datos buenos y la supercomputadora cuántica le da resultados inútiles es un problema que se llama problema de decoherencia y que ha afectado de manera importante bueno el nombre completo no es de coherencia es más bien quantum annealing el annealing es algo así como el templar algo cuando usted enfría un trozo de metal caliente lo está sometiendo a un proceso de templado en inglés annealing que es a-n-n-e-a-l-i-n-g bueno el proceso de templado de datos en una supercomputadora cuántica involucra ir cambiando lentamente el estado de energía de la memoria de la supercomputadora para que los qubits tomen el valor que realmente les corresponde y puedan realizarse las operaciones sobre los datos iniciales si usted hace esto demasiado rápidamente la supercomputadora falla a la hora de ponerse a estudiar por qué los investigadores encontraron algo inesperado resulta que si usted tiene materia en una condición indeterminada y la obliga rápidamente a cambiar de estado la teoría dice que la mitad de los qubits deberían volverse unos y la otra mitad deberían volverse ceros en promedio los qubits que son sometidos a un tratamiento de templado muy rápido deberían tomar aleatoriamente valor uno o valor cero y debería haber la misma cantidad de ceros que de unos y eso no pasa es un problema con el que se vienen topando los investigadores desde hace tiempo pues este grupo particular de investigadores que acaba de publicar un trabajo muy interesante en una es un grupo de investigadores del laboratorio nacional de los álamos y acaba de publicar el trabajo en una revista muy importante del mundo de la ciencia de las más importantes que hay bueno lo que encuentran estos investigadores es que hay algún fenómeno natural básico que está violando esta ley la teoría dice que los qubits deberían tomar aleatoriamente valor uno o cero y que en promedio debería haber la misma cantidad de unos que de ceros pero no hay una pequeña asimetría y esta asimetría parece ser el reflejo de un principio básico de la naturaleza cuando la materia en cualquier circunstancia es sometida a una situación de cambio en la que puede tomar cualquiera de dos valores diferentes puede suceder que por algún principio natural todavía no descrito la materia prefiera un estado sobre otro esto que tiene que ver con que tiene de interesante mire sabemos que cuando se formó el universo hace 13.730 millones de años casi exactamente la materia no existía existía energía el origen del universo es el origen del espacio y del tiempo y ese origen fue acompañado con un destello brutal de energía no fue sino hasta tres minutos después que comenzó a aparecer la materia como la conocemos ahora es decir protones y neutrones y electrones durante esos primeros tres minutos al ir creciendo el universo al irse dispersando la energía del universo en un volumen cada vez mayor el universo comenzó a enfriarse y esto fue lo que permitió la aparición de materia ahora la teoría dice que el universo inicialmente formó la misma cantidad de materia y de antimateria hemos platicado en otras ocasiones de la antimateria el antielectrón por ejemplo es igualito al electrón común y corriente solo que tiene la carga eléctrica opuesta y cuando se toca un electrón con un antielectrón los dos se destruyen producen un destello de rayos gamma que es la forma de luz de más alta energía posible pero la materia desaparece si el universo estuviera hecho de cantidades iguales de materia y de antimateria lo notaríamos si la tierra tuviera mitad materia mitad antimateria se habría desintegrado inmediatamente después de formarse en una explosión más brillante que la de una supernova si yo convirtiera en energía el contenido de esta pluma de plástico que tengo en las manos borraría por completo a la ciudad de México y bueno me borraría yo solito también la cantidad de energía que está contenida en la materia es muy grande nos lo dice la fórmula E igual a MC cuadrada la famosa la fórmula más famosa de la teoría de la relatividad que por cierto no es la fórmula de la relatividad las fórmulas básicas de la relatividad se llaman las fórmulas de campo y otro día platicamos de ellas que también son bien sabrosas bueno el caso es que la teoría clásica sobre el origen del universo dice que se debió formar la misma cantidad de materia que de antimateria si algunas galaxias estuvieran hechas de materia y otras de antimateria ya nos habríamos dado cuenta nuestra galaxia está rodeada de gas que alcanza a las galaxias más cercanas si alguna fuera de antimateria se estaría aniquilando ese gas de materia con el gas de antimateria de la otra galaxia y veríamos unos destellos de rayos X brutales que probablemente ya habrían esterilizado la tierra porque los rayos X son muy peligrosos el universo está hecho de materia normal ¿por qué? si cuando se formó la teoría dice que había la misma cantidad de materia que de antimateria bueno resulta que la teoría lo que nos dice realmente es que cuando nació el universo la energía que formó el universo tuvo la opción de convertirse en materia o en antimateria aquí lo estoy diciendo con palabritas obviamente los principios de la mecánica cuántica no lo expresan con esas palabras pero esencialmente eso es lo que dicen en términos del diario la materia escogió bueno la energía escogió volverse principalmente materia por eso el universo tiene materia es decir se formó mucha materia mucha antimateria pero se formó un poquito más de materia que de antimateria en los primeros instantes de historia del universo la materia y la antimateria se aniquilaron una a otra y lo que quedó al final es lo que lo que vemos ahora el caso que han descubierto estos investigadores es que parece que existe de manera natural en la estructura misma de la materia un cierto principio que hace que cuando la materia o la energía que a final de cuentas vienen a ser lo mismo tienen que entre comillas decidir entre dos estados en lugar de que aparezcan esos dos estados 50 y 50% uno de esos estados siempre es favorecido sobre el otro en la naturaleza básica del universo está construida interconstruida una cierta asimetría en el comportamiento en el comportamiento de la materia eso explica por qué el universo está hecho de materia normal y la antimateria es rara eso explica por qué existen estrellas planetas y gente este es uno de los problemas más importantes no resueltos del mundo de la física sigue sin resolverse pues pero estos investigadores acaban de abrir un camino muy importante para resolver porque acaban de encontrar un ejemplo repetible trabajable sobre esta sobre el por qué la materia a veces se comporta de manera asimétrica y gracias a este conocimiento se va a poder entender caracterizar este principio mejor y cuando este principio se ha incorporado las matemáticas de este principio sean incorporadas en la descripción del origen del universo vamos a tener un modelo mucho mejor para entender cómo es que el universo nació por qué el universo es como es y esa información a su vez podría servirnos para entender dos cosas espectaculares la primera es si el universo es sobre si el universo es todo lo que existe eso sería muy importante saberlo y segundo podríamos llegar a tratar de entender cómo es posible que de la nada haya aparecido el universo por primera vez en la historia tendríamos una herramienta que podría decirnos por qué nació el universo no cómo eso ya lo tendríamos de antes sino que podríamos decir por qué nació el universo y todo esto como consecuencia del esfuerzo de un grupo de ingenieros por tratar de construir computadoras cuánticas cada vez que usted se pone a trabajar para resolver un problema científico o técnico puede usted jurar que va a salir alguna sorpresa puede ser una sorpresa pequeña o una sorpresa grande y cuando se pone a trabajar en esa sorpresa a veces a veces usted consigue un conocimiento inesperado y extraordinariamente valioso claro está esto que le estoy platicando no le acaba de de venir muy a gusto a las personas que trabajan con computadoras cuánticas porque parece que este principio no se puede superar y eso es lo que les ha estorbado de manera muy importante para el desarrollo de computadoras cuánticas así que tendrán que buscar por otro camino cómo demonios fabricar una computadora cuántica si es que esto es posible en principio está resultando ser un asunto bastante molesto pero lo cierto es que en el camino acaban de encontrar uno de los secretos básicos no solamente de este universo sino de todos los universos posibles gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias y enrique gmail dispo enrique guión Gracias.